Bueno, mi nombre es Sergio Fasoli, soy músico, actor, compositor. Haber salido Revelación, aparte de haber ganado como solista vocal en el Pre-Cosquín, salir Revelación de Cosquín fue un sueño, un sueño que yo miraba cuando era chico. Bueno, pisar en ese escenario, el Atahualpa Yupanqui, es algo fuerte. Ya la primera vez se tiemblan los pies, las piernas, un nudo en la panza. Me siento acompañado y agradezco un montón a Mayra Mendoza, a la Secretaría de Cultura y Deportes. Es importante que quienes vienen atrás sepan que esto es un camino que hay que entregarle a la vida. Y si uno tiene un sueño, una tiene un sueño, debe ir por ese sueño. Por más que parezca todo en contra, sigan, porque como dice un dicho, que cuando la noche es más oscura, es poquita por amanecer. Estamos trabajando para acercarle a los escuchas una propuesta fresca, folclórica, pero que tenga un poco de innovación también con respecto a lo que se escucha hoy. Gracias. 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 Gracias.